¡Hola amigos! Soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás Eduardo? Hola Sergio, ¿qué hay? Pues nada, ¿qué cuentas? Oye quería preguntarte, ya sé que tú hablas de temas muy serios siempre de autos y esto, pero esto que te quiero preguntar pues es un poco saliéndonos de la seriedad de los autos. Ok, me gusta la idea. ¿Qué tan cierto es esto de, depende el carro que tengo, es la vieja que tengo, o la que puedo conseguir? Desde tu punto de vista, yo sé que tú hablas siempre de cosas muy serias, pero desde tu punto de vista, que mucha gente dice, no pues es que ve el carro que trae. Ah sí, dicen muchas veces los coches que traigo, la gente pregunta que de cuántas viejas por cuadra es, mira, yo soy muy malo esas cosas, muy malo. Nunca usé el coche para atraer a una mujer o eso, nunca. Y yo creo que sí podría en determinado momento, creo que puede funcionar, pero particularmente no lo he hecho. Tengo incluso mis dudas, y también tengo dudas por relación a qué tipo de mujer puedes conseguir con eso. Es que hay muchos videos. Tú algo has visto o vivido con algo así más. Hay muchos videos en internet que se han viralizado de. Ah sí, hay uno de Lamborghini que abre la puerta y las viejas entran sin que diga una sola palabra, no será actuado eso. Yo digo que no, porque se ve bastante real, digo, todas las mujeres que nos estén viendo van a decir, no es cierto, no es cierto, ahí puras interesadas, porque es como cuando hablan de las que se ponen implantes, pero no son naturales, pero no son naturales, se les ve la cara de envidia, se les ve que es envidiosa la cosa. Es lo mismo que pasa, o sea, no, es que no es cierto, será, no sé qué. Pero yo sí pienso que tiene que ver el carro que traes con la mujer que pudiera ahí andar contigo, lo que sea. Habrá otros factores, pero sí es un factor así como decir qué carro. Pero también quiero decirte qué opinas tú de esto. Dicen que depende del carro que traes es tu extensión masculina de lo que tienes. Yo por eso no uso hatchbacks ni cosas chiquitas, es puro carro grande, la verdad. Pero casi siempre es al revés, ¿eh? ¿Sí? Sí, en mi caso no, en mi caso no. El que trae una Lobo es porque quiere compensar la falta de otros pedacitos de chocolate, digamos. De cosas. No sé qué es lo que dicen. Es que es al revés la cosa. En el otro programa tú dijiste, es que la gente tiene esta creencia de que cuando las camionetas son más grandes, son más caras. Sí. Ah, pues es más o menos lo que pasa, ¿no? Entre más camioneta traes, pues dices. Pero al igual que lo que dije la vez pasada, aquí también es justo al revés. Es mentira. Sí. Ah, muy bien. Bueno, seguimos. Mira, yo sí creo que hay algún coche que de repente atrae más mujeres que otros. Los deportivos yo creo que atraen más. Porque aunque sea, no sé, un super Mercedes, un clase S que cuesta dos millones y medio de pesos, por decir un número. Es un coche que llama la atención y en la calle lo volteas a ver y eso. No funciona tanto para miradas de mujeres. O sea, yo por más que no haya, digamos, hecho intentos ni, ni presenciado, ni, ni vivido personalmente el hecho de que una mujer haya estado conmigo por el coche que traigo. Pero te das cuenta de las miradas, ¿no? Cuando traes deportivos, sí te voltean a ver. Mucho más seguido. Hay unos, hay deportivos que te voltean a ver más hombres que mujeres. Por ejemplo, los que, solo los hombres saben que son más, más fuertes, no sé, un hot hatch, un GTI, te voltean a ver más hombres que mujeres, ¿no? Porque para una mujer tal vez es un golf nada más. Si es GTI no tienen ni idea que es las mujeres, ¿no? Exacto. Pero ya como hombre dices, ah, pues es un GTI. Sí, exacto. Pero cuando es un challenger, incluso las mujeres ya lo voltean a ver, o un Porsche, incluso las mujeres ya lo voltean a ver. ¿Es la marca o la figura? Eso te quisiera preguntar, o sea, yo por ejemplo. Yo creo que es la figura. ¿Más que la marca? Sí. Si, si hay las dos cosas mejor. Todo el mundo, hasta las mujeres saben de los Ferrari, ¿no? Hay güeyes son Ferrari, ¿no? Sí, pero mira, hay, aquí en Guadalajara hay un Lambo hechizo, ¿no? De fiebre de vidrio, que está mal hecho, ya que te hace, pero da el gatazo, o sea, pasas y piensas que es un Lamborghini. Yo estoy seguro que ese coche lo voltean a ver igual, el dueño de ese coche, que el que trae un Lamborghini de veras. Entonces, mi sensación es que es más la imagen que proyecta, que la realidad. Mira, se han hecho varias pruebas de eso, de que las mujeres son interesadas y eso. Y hay una explicación, nos hablaba Jonathan hace rato, hay una explicación científica para eso, que es natural. La mujer por instinto siempre ha buscado el macho que la proteja, ¿no? Que sea el protector, el que es capaz de, en su caso, vencer a los enemigos, no sé, en la época de la prehistoria, tal vez, ¿no? De traer la casa a la casa, o después de vencer en la lucha, no sé, en la época medieval, tal vez, y hoy es tener dinero, ¿no? Es decir, alguien que me pueda mantener, aunque sea ella también una mujer independiente, etcétera, que prefiera contribuir para la economía familiar, pues está cada vez más difícil que una sola persona mantenga una pareja, ¿no? Pero, por instinto, la mujer se va hacia el que tiene más dinero. Y se han hecho cosas de, tú ves, por ejemplo, el mismo hombre lo pone mal vestido, hay videos así, mal vestido en un hogar ahí, recargado y eso, y las mujeres nos lo pelan. De repente, lo ponen bien vestido, ya afeitado y demás, y lo voltean a ver así, y es un modelo, el cuate ese. Entonces, no es la belleza precisamente lo que lo atrae, o sea, es el entorno, ¿no? El estar recargado sobre un BMW, seguramente no es lo mismo que estar recargado sobre un bocho. Las empresas hacen estudios, obviamente, de marketing para cuando van a vender un carro o algo así. ¿En qué se fijan? No sé si tú sepas, ¿en qué se fijan? Bueno, vamos a mandar este carro, lo platicamos el otro día con el Mazda nuevo, o sea, que tú dices, pues para darle presencia, para darle esto. Ajá. Pero, por ejemplo, vamos a suponer, va a este mercado de hombres, en qué me fijo yo como marca, para agarrar este segmento y que los hombres quieran, o sea, para darte como poder, que tú eres un hombre rico, o que eres muy pudiente, o que eres deportivo, o que eres, ¿en qué se fijan? Y las marcas, eso en la cuestión de hombres, y en la cuestión de mujeres, como que es el target para la mujer, no sé si tú sepas esto, ¿qué buscan las marcas? Mira, lo que te puedo decir es que, todos los coches están diseñados en principio para satisfacer a los hombres, y es así porque las mujeres también quieren los coches que satisfacen a los hombres. Y eso, explícame, eso si no lo entiendo. Si, las mujeres no quieren un coche hecho para las mujeres, los intentos históricos de un coche hecho para las mujeres, son fracasos. Como el de Volkswagen, el Viro. El Viro, el Viro, el Viro no fue hecho para las mujeres. Pues si, tenías hasta para ponerle su rosita, como no. No, pero eso no es porque ha sido hecho para las mujeres, es porque el primer bochito lo tenía. Todos los coches, digo, el primero así diseñado específicamente para la mujer fue el Dodge LaFamme, el de los años 50, era un coche, todo era rosita, tenía bolsitas y eso, la pintura era rosa, el interior era rosa, y no funcionó. Fue un fracaso absoluto, porque la mujer no quería ser catalogada, ay, yo tengo un coche para mujeres. Y incluso hoy, cuando la mujer tiene más influencia sobre la compra que los hombres, los hombres compran más todavía, pero compran el coche que la novia o la esposa aprueba. Ella elige, ya no sólo el color, ella elige el coche, pero ella quiere un coche que tenga apariencia masculina, varonil, fuerte, ruda. Cuando los coches empiezan a tener apariencia de mujeres, se acaban, se mueren, porque ellas son las primeras en abandonar, ella quiere ser catalogada de todo menos de mujer tradicional, entonces por eso se acabaron las Guajin, por eso se acabaron las Minivan, las que siguen son las SUVs compactas, las CRBs y eso, es el que sigue, porque hoy tú ves una CRB, ¿quién piensa que viene manejando? Una mujer, una mujer. Todos pensamos eso, en el momento que las mujeres como mercado se den cuenta, van a dejar de comprar ese tipo de camionetas, y va a pasar lo mismo que pasó con las Guajins, etc. Con el 580 que sacaron la versión Gucci y eso, ¿qué tal les fue? La versión Gucci era una versión así, fue muy bien con las mujeres. Entonces ahí se rompe un poco ese... Sí, pero no fue, de nuevo no fue así, diseñado específicamente para mujeres, ¿no? Para hombres que dejan huellao, para hombres así muy... No, tampoco fue diseñado para gays, no, 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 fue diseñado... No lo quise decir yo, pero la neta es el carro para los gays. Pero la neta, no quise usar la palabra, pero quise decirlo. Lo quise decir muy decente, pero la neta si es el carro por excelencia que traen los gays. Pero no fue diseñado para eso, de hecho así, el coche en el mundo considerado más para gays, es el mini amarillo. Es el coche de gays. Así que, ¡ah! Tampoco han funcionado los coches para gays. Jaguar hizo una publicidad específica para gays, o sea, diciendo que era una marca gay friendly en Inglaterra. Y fue un fracaso, las ventas bajaron durísimo, porque los gays tampoco quieren poner una etiqueta de soy gay en la cara. Claro. O sea, nadie lo quiere hacer, entonces nadie quiere ser etiquetado, entonces todos los coches son hechos para hombres. Si la imagen es más fuerza, más potencia, más deportividad y eso, varía de acuerdo con el segmento más que la marca. Pero que tan cierto es esto de que, por ejemplo, los hombres quieren carros y las mujeres quieren SUVs, porque tú ves SUVs y muchas mujeres la trans, ya decíamos la CRB, la Mazda, y los carros como que más tendientes a... Es verdad, difícilmente una mujer compra un sedán. Ajá, exacto. El sedán es un coche que trae solamente hombres, el hatchback está como divididón, es un poquito más de hombres que de mujeres, pero hay de los dos, y las SUVs, la gran mayoría hoy ya son de mujeres. Hay excepciones, difícilmente ves una mujer en una Suburban, o en una Expedition, o en una Tahoe, esas son digamos más masculinas tradicionalmente hablando. Pero incluso el diseño, ya de todas se ablandó. Tú te acuerdas de un Explorer de los 90, por ejemplo, la Explorer es la SUV que popularizó las SUVs en los centros urbanos, pero era muy masculina, era una cosa que venía desde el campo, era tosca, era ruda. Ajá. Y hoy es... De mujer casi, casi. Femenina casi, ¿no? Sí. Y hoy se usa más por mujeres así, lo mismo con la Pilot, lo mismo con la Highlander, todas esas... Las marcas tienen en cuenta, digamos, a qué mercado van a ir, o ellas dicen, voy a fabricar esta camioneta y a ver a quién le gusta. O sí se fijan para dónde tirarle, para hombre o para mujer. Sí se fijan, pero a veces y con mucha frecuencia no le atina. Por ejemplo, el nuevo Beetle, el diseño de la segunda generación del Beetle, fue diseñado, fue hecho para quitarse la imagen de coche femenino. Sí, lo hicieron más para hombres. Que es de hombre, que es de macho, no funcionó. O sea, sigue siendo un coche más utilizado por mujeres. Se le quedó el estigma. Se le quedó el estigma. Y, ¿qué crees que va a pasar? No tengo idea. Ya no va a existir Beetle. ¿Por qué? Porque las mujeres no son suficientes para comprarlo, ¿verdad? No, porque dejarlo. Porque las mujeres ya saben que es un coche de mujer y ya no lo quieren. Entonces las ventas bajaron, las ventas bajaron. Y le irá a pasar lo mismo a la CR-V y a todas estas camionetas que se están haciendo muy femeninas. Yo creo que sí, pero todavía hay un rato. O sea, la SUV sigue en proceso de conquistar el mundo. Nació en Estados Unidos, conquistó Estados Unidos de manera absoluta. En seguida México y Canadá en ese orden. Pero luego fue empezando a conquistar el resto del mundo. Incluso en Europa ya se abandonan las vagonetas, las SUVs. El único país que defiende un poquito más, poquito, las SUVs es Alemania. Pero aún así, hay mucha, mucha SUV, perdón, defiende las vagonetas, las Guajin. Pero aún así hay mucha SUV ya en Alemania. ¿Para dónde va el mercado? Los sedanes van a ganar, las SUVs tuvieron su... Y van a seguir teniendo por un rato. Entonces, ¿para dónde va? Para sedanes, pero es SUVs o va a haber una mezcla de mercado. El sedán no creo que desaparezca, va hacia el lado de los crossovers. O sea, digamos, las SUVs más chicas que las CR-V, pero más grandes y un poquito más altas que los sedanes. Ese es el segmento del mayor crecimiento del mercado. ¿Como las camionetas Kia nuevas que están saliendo? ¿Eso cómo lo... Más o menos. ¿Está muy grande o muy chica? Es un poquito más grande que los crossovers, hacia dónde van. Es más el tamaño de una EcoSport, por ejemplo. Ese tamaño, la EcoSport, la Trax, la S-Cross, ese tamaño es el que define las nuevas SUVs. Y eso es hacia dónde está creciendo el mercado. Cuando la mujer perciba que son mujeres las que están comprando de sus coches, las va a dejar de comprar. Y cuando la mujer deja de comprar, como ella influencia más la compra que el hombre, se acaba el mercado, se acaba el producto. O se baja un nicho, como se bajaron las guayines, como se bajaron las minibanes. Entonces, como siempre, las mujeres son las que dan el problema. Sí. Porque mujer que no da problema, es hombre. No es hombre. Es hombre. Nos vemos, Sergio. Gracias. Gracias a ti. Bye. Eduardo, tú sabes que yo manejo coches nuevos todo el tiempo, probando lanzamientos, etcétera. Pero en usados, no podemos encontrar usados. Una página buenísima, vendebien.com. Ahí pueden checar los autos usados. Tiene una comparativa de precios, donde tú pones, por ejemplo, oye, quiero comprar este Versa. Y te dice, si ese carro usado, si está más caro o más barato, conforme la base de datos. Tiene un algoritmo ahí, que te dice, pues este carro está más barato o está más caro. Chequenla. Que el promedio de cada vehículo. Está padre. Me gustó la idea. Vendebien.com. Va. Vendebar. Vendebar.